Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En These No se puede hablar de Dios. No se puede hablar de Dios, sino que no se puede hablar de Dios. Así que nos debería dar una abansada, porque nos debería decir que hay gente, las personas se pueden hablar de Dios y no se pueden hablar de Dios. Esto es el proceso dejo a la vida de Dios por la vida que no es pueda hablar de Dios. entonces no hay un grupo de los que se preguntan entonces vamos a ir a un grano, ir a un reyad que no es... Así fue el 3 años y se volvieron el otro indio de la hija, el otro indio de la hija, el otro indio de la hija pero en el día de la hija, nosotros nosotamos hablando, estamos hablando con el día de la hija y después de la hija, nosotros no nosotamos a hacer el grupo de la hija que no nosotamos a cumplir el grupo, que nosotamos a cumplir con el trabajo y lo que tenemos No se sienten, no se sienten, pero no se sienten, pero no se sienten todos los días. Por lo tanto, podemos olvidar, podemos olvidar, podemos olvidar, pero hay 2,3 días. ¿Verdad? 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 ¿Cuáles son las preguntas? El primero es que hay que ver la palabra, que hay que ver el aprendizaje. Cuando hay una persona que tiene una relación de conocimiento de conocimiento, se trata de acercarse, que se trata de acercarse. No hay que ver el aprendizaje. En cuanto a la información, los que pensamos en el álibiats, nos hablanos y nos preguntamos. Pero cuando hay una persona que tiene una relación de conocimiento de conocimiento, En cuanto a la autorización, tenemos que declarar nada de este vídeo de este vídeo, cuando se assemblyan los datos, el movimiento del siglo X. Cuando se llamó elitti, se llama a los句es, cuando llegamos a la hora de diciembre. Cuando llegue el proyecto, no hay que ver el video. YXU has pensado que no hay. No hay que verlen, y no hay que verlo. Pero no hay que verlo hace dicho, que la mayoría que se asombranle al ser igual a la justicia. En otro lugar, la mayoría que se asombranle al ser igual a la justicia. Entonces, primero, no hay que verlo. Y los dos que se dice que es lo que es verdadero que soy verdadero que se pregunta es que es la verdadero a que se puso el que quede del mundo del mundo. Para ver el que dijo que el monte del mundo. Cuidado con el mundo del mundo. Para que sea, el velo entre el mundo y el mundo. Que dice el mundo de Allah y el mundo. para el reyabrador, 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 el reyabr Más información de todos los últimos años, Y ya está en el punto de vista, que es un punto de vista, y se dice que no se vea. Ya se lo analizamos para que le hagan por lo que no sea, ATINATE POR QUERTE LLEGA, POR POR VECADO, POR POR VECADO ES PORQUEZ, 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 y hay un concepto que hay que hay que tener un conocimiento para el mundo, que se puede ver si se puede entender si se puede entender lo que es un problema de hecho. No se puede entender el conocimiento de tu vida, se puede aprender a este tipo de juicio y hacer sufridia y hacer el supracadro y venderse. y le traje de la forma de lo que te lo escribe. Esto es lo que nos da. Por lo que nos da, el tiempo que tenemos que ver, que nos hagan un poco. Por lo que nos da, 2 o 3 oz, quiero que los niños se quiera que los cedros, las paredes, se quiera un poco. Un punto de vista. Los manos y los manos. No se quiera que pueda ser un raro. . O al clima de decirle un señor que es un señor que nos viera mencionar, Es decir, que es un señor que muñece para que no haya ayudado a YouTube. Tiene que ir a YouTube, los que te resultaron para YouTube, Era en una opción de YouTube, y telefonaba con YouTube una.' Así que en el plus, la necesidad de YouTube, El señor, cuando se ha enseñado a la vida a la vida, y el ayudo a la vida. Él dijo que la obra en la vida es el artismo. Él dijo que la obra de la vida es el que hacen los que nos pasen. Si usted esperaba que sea la vida, al Señor , el ayudo a los que nos tenemos. Esta es la forma de la voz de Dios. Y me dijo que me dijo que es un acto de la vida que no se puede darse a la condenada. Los trajes a los que no creía. Entonces, yo he pedido a Mr. F. 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 K. Yo he pedido a Mr. F. 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 K. y le recimo se ve el alquim y alquim y a Mr. F. 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 Cuando se hace un día, en el mundo me dice, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pero si yo lo hago, me dice, pero si me hace algo que me dice que es verdadero, si me dice que me dice que me dice. Entonces, ¿cómo se dice? Pero si me dice que me dice que me dice que me dice que no es verdadero. Si me dice que me dice, ¿cómo se dice? y si hay que decirlo, si hay que ser un síndrome, para que haya que ser un síndrome de Bajar, para que yo haya que ser un síndrome de Bajar. Diesen cosas que no se puede hacer, así que no se puede hacer nada. ... Saben que no hay por Dios, que lo llevo en el Espíritu, No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Qué es lo que se hace? Es que se le damos a la espalda, no se le damos a. Cuando se le damos a la espalda, cuando llegamos a la espalda, se dice que el presidente de los dos padres, se le damos a la espalda de los dos padres, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué no hay gente en el trabajo de los dos primeros personas. Cuando me han preguntado, haciendo lo que es la espera de los estudiantes. Seguir a desecenar a desecenar. Me han preguntado a los otros que están desean. Así que, por hecho, práctica de hacer lo que fui a la edición. Es más importante que nosotros hemos tenido una granategia sobre lo que acá. Es más importante que nosotros no se ha tenido algo solo durante todo el año. Pero lo que perdemos nosotros hemos estado en definitiva por lo que lo que está pasando en majority. Es decir, es decir, eso es decir, que sea, que sea, sea, también hay que decirte que sea, la medida que sea, no hay que perderse de una experiencia por el mundo, pero no tiene que ver que no se escase ni el mensaje que se agrega. Puede acero que se agrega a partir de este año como mirada pues tenemos que estudiar para nosotros y nos gustaría seguir siguió con nosotros todos. El desarrollo de los que hayan más de los que se han visto en el camino de los que hayan más de la ciudad. El objetivo es que el movimiento de los que hayan más de los que hayan más de los que hayan más. ¿Hay alguien que no haan más? ¿Hay alguien que no haan más? ¿Hay alguna razón? ¿No hay nada? ¿Toma y no hay nada? ¿Por qué no tenemos nada más? es un hijo de los hermanos. Los hermanos están están en el mundo. Los hermanos. Los hermanos, los hermanos. Los hermanos están en el mundo. Es que hay que decirlo, Las personas que están en la ciudad, tienen los líderes de la sociedad y los líderes de la sociedad. Son los padres y los padres y los padres. Hablando de una palabra, pero hay que tener que preocuparse con la sociedad que es la familia y la familia. Por ejemplo, somos los padres que están los que están en la vida o los que están en la vida. En el tema de la edición, lo que hacemos para los que nos llevemos a la vida, Para tener unas franitas y sus tasas y los que pueden disfrutar de los países. Éxito para hacer una gran parte de los trabajadores que necesitan el sistema. Hemos sentado a continuar con mi corazón para la parte de nosotros. Los que nos han visto, estamos en el más donde ya tienen la parte de los que nos han soledas. Por lo tanto, es que la vida de la vida, es que la vida de la vida de la vida. Se extraño para todos los peros, los peros, los que les dañamos, los peros, los peros, los poros. Y por eso los pincelos que pueden ver más bien, es un peros para caurecer y cada vez más. Lo subef Mis Otala están en una serie. Así que lo ha hecho donde se hace mucha mucha gente, Nos vemos el mundo a la misma. Debería ir a la misma. Nunca pero estoy en el mundo a la misma. ¿No? No, 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 no? Hay gente que está en la misma. Hay gente que está en la misma. Me preguntaba que el mundo se está en la misma. En la misma. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que está en la misma. ¿Por qué? ¿No? Si el hijo de la vida en la vida, se puede dar la vida de la vida del amor. Pero si el hijo de la vida de la vida y el hijo de las vidas, ¿está bien? Si se puede dar la vida de la vida. Esto no es el amor. ¿No es el amor? Si el hijo de la vida, él tiene un amor, Porque las personas que están cazadas y son también grita Si compran todos los espíritas como el de Maldés Entonces, no debes hablar Ayer no te cuida, realmente no se puede hablar y luego el cabrera alisar Los y el cabrera alisar Pero el cabrera alisar Pero el cabrera alisar Allá no está stand there ¿No es verdad? Sonido sera de ir a la hora para que no se dejara Pero los niños no se han ido a la misma 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 vez. Entonces, los niños no se han ido a la misma 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 misma. Por eso, la idea de la imagen, 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 no se han despedido. Nabi N.W.A.T.A.N. se despedida de la vida en la vida. Ya está el año yo Imam, que tenía el año que se hagaенael de tres personas. Los niños%icanan 6 personas. Muchas personas tienen cuatro personas. Uy. 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 Tres, ¿dónde vamos a pasar el año. Es decir que hay gente que parece que está en el lujo y de la parte del niño. Pero es el médico que está en el era más recién que el m suffer a su espíritu y de la padre de los niños. Quieren los niños que están en los que es como el niño del niño. La posibilidad, es un primer. Entonces, hay que estar igual a la parte del niño. Como esta es la que está en el tiempo. con el señor No se debe de de acudir Aucar a tu reed Relejó Dos personas ¿Para tu reedas? ¿Para? 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 Buenas tardes Se ve que se ve que no hay nada, no hay un sámenex. ¿Vale? Puedo hablar en la paredes. Salawi ilajabaliya'asimunimina'lma. No hay que hablar, no hay que hablar, no hay que hablar. ¿De acuerdo? Ilajabalin. ¿De acuerdo? Hatim yabjabanba'rjabanba. ¿Vale? ¿De acuerdo? 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 ¿Cómo dices igual que mi personalidad? ¿No quiero hablar de a Manjum? ¿No quiero hablar de a Manjumán? Es un gran besojo. No quiero interrumpir. Que me ha dado mal tu familia, Seguimos en el asistente. Pero no hay ni 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 nada. ¿No? En la primera vez me dijo que la Onja volviera a ser maravillosa, La Manjumán, ¡No pregunta es alaESSU Popularita. ha por otro caso, a mi hijo lo es un hijo y de los hijos y espiritualmente lo están haciendo. También nos quedaron. A cada uno de los niños. ¿Quién tiene los hijos? El niño tiene que verlo. Los hijos de los hijos. Si es algo que ven, los vidrán, le vengan, usamos para ir a la vida. Mexiendo para que lo viví. ¿no es quién le ha conddirecido? ¿no? ¿Por qué se sienten en los que se sienten en los que se sienten? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no. No. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. ¿Por qué me decimos por una vez en un tabla eventualmente? Porque si te dejo mis intercambio de la semana, unha en la semana que le tomamos un chiste en el pelo 3, mientras regresamos en el que llegamos a ver? Entonces, ¿para que no se unan? ¿Puedo andar por la semana y nos da la semana pero no sé? Porque no sabemos, si no sé, ¿oro cuenta de qué se unan? ¿Cómo se están viendo? ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo se ve con el otro tiempo? ¿Key está viendo qué piensas? ¿No podrías ver? ¿No podrías con el otro tiempo? No, no podrías ver. ¿No podrías ver? ¡No podrías ver qué me decías! ¿Puedo ver, no podrías ver, no podrías ver. Este es el M Toyo Eranat, 62 años como un pelejante, como un respeto y como un hombre, porque tú ves que todos todos los que esperamos. ¿Crees que en 62 años, ¿está usted? ¿Crees que no? Crees que no. Pero hay gente que no. Porque hay gente que está bien, pero hay gente que lo hace bien. Temos que hacer bien. Y usamos todo bien. No hay que quede, porque la verdadera es que tenemos que quede bien. Hemos utilizado la segunda vez de usar el ¿Qué es lo que está pasando? En el agua de pan, se usan en el agua, se usan en el agua. Se usan en el agua como uno. Se usan en el agua, se usan en el agua con un agua. En el agua se usan en el agua, se se terminan. En el agua de las flores, el agua es para que se la ala. ¿Qué es el agua? Ah, el agua es lo que es lo que se depositó. ¿El agua es? ¿o qué haces? ¿Es lo que hay? ¿Cómo lo que se desee? En el agua, porque hay una deuda, ¿se desee que no le pongas nada en en el agua. Se desee que hay agua y que hay agua. No hay agua. Pero ¿por qué se puede ver en los espos? Porque por mi vida está en los ojos, que está en los ojos. El uso de los ojos. Y nos vemos en los ojos. ¿Y el buen día de nosotros, tiene que ver fácilmente? Es fácil de ver. Y cuando hablamos con mi Nong muchas veces, que no queremos hacer un buen día. No quiero hacer un buen día. Subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Cái esto es todo lo que no es todo. Tener un buen buen buen, no es todo lo que así. Pero hay un buen buen buen, es todo lo que se lo que más en el mundo. En el mundo de todo lo que hace, todavía no se ha ido a la derecha. Podemos tener todos los metros. ¿No hay? ¿No se olvidar. Haz a la mía. No, 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 no. 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 No, no.